Aquí estamos en la Disflame y la Caprini reportando este día tan hermoso. Arroyos Tacos presentamos, miren como ven. Ya estamos establecidos aquí, mire, dando aquí mi carnala caminando nada más. Vamos a empezar el día con esta hermosura de gente que está ahí, mira. Esperanza, estamos en aire y en vivo y en directo. Bueno, este, hoy va a ser un día muy especial porque como hoy va a ser mi día de despedida. ¿Cómo? No, porque lo vamos a extrañar mucho. Entonces, este, tuve que... Dice yo, permiso. Bueno, yo mismo, pues, porque de otra forma me maltratan mucho, este, a... ¡Ay, no, no es mentirosa! Bueno, quieren... La jefa te trata bien, no te vayas, te vamos a extrañar. Bueno, espero que sí, porque de otra forma, entonces... Porque tú eres el taquero especial, papá. Sí, vamos a ver. Bueno, esta cámara se va moviendo allá nuestro amigo Don Martín, que hoy es su primer día. Que lo hemos dado un día de trajo. Entonces, vamos a estar aquí dando un especial. Como vemos, aquí tenemos la propina. Tenemos Arroyos Tacos. Tenemos lo mejor. A ver, Don Martín, diga algo que tenemos hoy, el día de hoy en especial. Bueno, Don Martín, hoy está muy cañado, pues. Nosotros estamos aquí, escuchando nuestro business. Como ve aquí, tenemos la horrola para que la gente se sienta bien, bien tranquila. A ver, Don Martín. ¿Qué usted cree sobre la economía, Don Martín? Estamos viendo, Don Martín, reportando aquí de las cámaras. Aquí, bueno, a ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí estamos, mira. Aquí estamos reportando desde la Desplaine. Aquí nuestro amigo, nuestro amigo es de La Paz, aquí, mire. Y aquí tenemos al mejor vendedor del supermercado, Desplaine, mire. No me laves, no me laves, no me laves. Bueno, es que como hoy es mi último día, lo tengo que grabar. Que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten. Bueno, bueno. Hay tacos y quesadillas, comprarle calabaza, mucha coche. No me lo sé, me salta todo, le me chile verde. ¿Cómo ven? Un vistazo para allá. Un vistazo para allá. Sí, 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 no. Como que le pones para allá. No, 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 miren nomás, miren nomás. No, 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 esto sí es lo mejor que puede haber aquí. No, 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 esto sí es lo mejor que puede haber. Espera, regreso. Ahí lo esperan en el regreso. Ya saben, mi compa aquí lo esperan. Aquí está lo mejor de los tacos. Todo y todo. Entonces, que mi amigo, díganme. Que le vaya bien. Aquí lo esperamos en Arroyos también. Hoy va a ser mi último día. Y Manolos. Y todo esto. Que les vaya bien, que les vaya bonito.